Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Es el aniversario número 75 de la Policía Tachira, la institución privada, y día o año tras año hemos ido creciendo, no solamente en infraestructura, hemos ido creciendo en liderazgo, hemos ido creciendo en tecnología punta, así como también en la integración con el medio que nos rodea. Y hacemos votos, porque los 75 años se conviertan en 100, en 120 y en 150, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sigan conociendo a Policía Tachira. En primer lugar, agradecerle a la gente de la Policlínica Tachira por la invitación a compartir estos 75 años. Se dice fácil 75 años de una institución, pero es algo realmente extraordinario que en Venezuela las instituciones prevalezcan y que se consolide la idea de que valemos la pena, de que se pueden hacer las cosas bien, de que somos un país de gente inteligente, bondadosa, esperanzada. Y decirle que tengan muchos sueños, que tengan mucha esperanza, que pongan su fe en el país y que haga cada uno lo que pueda y lo que deba hacer para que Venezuela sea mejor. Un saludo cordial a ConestiloDigital.com. Sigan adelante. ConestiloDigital.com. Si desea que ConestiloDigital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla. ConestiloDigital.com. ConestiloDigital.com. Más Más